Nosotros hoy nos pusimos acá para protestar porque necesitamos que nos solucionen las condiciones en las que estamos dando clases. Actualmente nosotros estamos dando clases sin aire acondicionado, sin agua potable, sin wifi. Los baños están en precarias condiciones. Para la cantidad de personas que hay en este edificio no están los baños aptos y los que están, están dañados. No hay silla, no hay sillas, solamente administración tiene aire. La planta de administración y el piso 11 que también es administración son los únicos que tienen aire. Además, existe también la problemática que a nosotros, a muchos nos toca movilizarnos desde aquí a otras sedes por donde se acordó que era acá. Nos toca movilizarnos donde muchos no tienen pasaje. Tenemos clases de 6 a 6 de la tarde, jornada continua. Esto no nos está favoreciendo a nuestros estudios. El tiempo para almorzar es muy poco. No nos brindan un buen servicio de alimentación. Y en fin de problemas más. Yo creo que esto es una gran problemática que tenemos nosotros como aprendiz de escena. La idea no es desacreditar a la entidad como tal porque es una entidad que nos ha brindado la oportunidad a nosotros, obviamente, de estudiar gratuitamente. Pero las falencias hay que mejorarlas. Han pasado muchas situaciones y quiero dejar muy claro en las redes sociales que me parece, a mi percepción, que se están moviendo aquí partidos políticos de gran influencia. La pregunta es, ¿dónde está el dinero que se le está dando al Sena? Hoy presencié algo y es que vinieron, así como vinieron ustedes a preguntarnos, pero hubo una chica que comenzó a arrojar estos papeles con el fin de distorsionar la información y de decir por medio que esto que hicimos nosotros fue por partidos políticos y no porque estamos luchando por nuestros derechos. Percibí eso hoy, entonces quería dejarlo claro. ¿Qué necesidades tenemos nosotros como aprendiz de escena? Son muchas. Las sillas están deterioradas. No contamos con aire acondicionado. Los queremos, los necesitamos. Los aprendiz de escena necesitamos, o por lo menos eso está asignado aquí en el Sena, que cuando nosotros ingresamos se nos tiene que hacer una bienvenida y que cuando nosotros salimos también se tiene que hacer una despedida. La pregunta es, ¿dónde está el dinero de eso? Porque no se está aplicando. Hoy públicamente, como aprendices del Sena, queremos hacer la denuncia pública por las violaciones a los derechos humanos que hizo la policía metropolitana en conjunto con el grupo del ESMAD, agrediendo a aprendices que son menores de edad. Eso es donde están mujeres embarazadas y jugaron en contra de todo esto, según entre comillas ellos, para generar el orden público. Se están priorizando solamente los derechos del sector privado y no tenemos que hacer eso. Nosotros como aprendices no somos delincuentes, somos aprendices. Entonces, no es de acreditar, como dijo nuestro compañero, la entidad Sena, pero así saberle a los corruptos que se encuentran acá gobernando en las entidades, que nosotros tenemos voz y voto delante de ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Llamaron a la policía, el sector privado, llama a la policía, llama al ESMAD, llega el ESMAD, comienza a violar derechos humanos. Donde nosotros le pedimos un plazo mínimo para entrar en conciencia a las personas. Era una marquilla pacífica, llegaron ellos y lo que hicieron fue una guerra de un momento a otro. Entonces, esto va directamente para el alcalde de Barranquilla, si él sabe que está apoyando a La Paz, que apoya también a los aprendices Sena y a todos los estudiantes del país.